Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Es una alegría, de verdad, es una alegría tenerlos por acá. Y más hoy porque les presentamos, así como lo ven, preguntas bíblicas sobre Yeshúa. Son 25 preguntas en total y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos porque esto es un estudio poderoso. Primera pregunta, ¿qué significa la palabra Yeshúa? A significa Mesías, B inmolar o C salvación. Pues la palabra Yeshúa viene de una raíz hebrea que significa salvación. Filipenses 3.20 nos da un ejemplo de ello. Vamos con la segunda. Segunda pregunta. ¿A quién se refiere la Biblia en su idioma original como Yeshúa? A a Jesús, B a Moisés o C a David. Y esta probablemente es la pregunta más fácil del cuestionario. Por supuesto, se refiere a Jesús. Lucas 2.11 nos da un ejemplo de ello. Tercera, tercera pregunta. ¿Quién dijo? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. El Señor. A lo dijo Zacarías. B un ángel o C los magos de Oriente. Pues esto lo dijo un ángel del Señor. Se lo dijo a los pastores que velaban las vigilias de la noche en el momento en que nació Jesús. Lucas 2.11. Siguiente pregunta. ¿Dónde se menciona que Cristo Jesús o Yeshúa es un nombre sobre todo nombre? En Apocalipsis, en Hechos o en Filipenses. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre de Jesús? 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 Y la respuesta correcta es la C. Por supuesto, en Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Siguiente súper pregunta. ¿Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué? ¿Aferrarse, entregarse o menospreciar? Y la respuesta correcta es muy bien, la A. ¿Cómo cosa a qué? Aferrarse. Filipenses 2, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Yeshúa o Cristo Jesús se despojó a sí mismo? ¿Y de qué tomó forma? A de Dios, B de siervo o C de espíritu. Pues se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo de servidor. Filipenses 2, versículo 7. Siguiente, siguiente pregunta. Además, ¿a qué se hizo semejante Yeshua o Cristo Jesús? ¿A un cordero, B a un león o C a los hombres? Vamos a ver, la respuesta era la C. Pero, por supuesto, ¿se hizo semejante a los hombres, a los humanos? Filipenses 2, versículo 7. Admirable, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Y estando en la condición de hombre, C a sí mismo? A. Exaltó, B. Humilló o C. Entregó. A ver, a ver, vamos a decirlo juntos. Si estando en la condición de hombre, C, humilló a sí mismo. Filipenses 2, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Dios exaltó a Jesús o Yeshua por hacerse obediente hasta la muerte? ¿Cómo su hijo, A y B son ciertas? Y la respuesta correcta es la A. Por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 8 al 9. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Dios también le exaltó hasta y le dio un nombre que es sobre todo nombre? A. Hasta el cielo. B. Hasta las nubes. Y la respuesta correcta era la C. Hasta los humos. Dios lo exaltó. Es decir, hasta lo más alto. Hasta los humos. Filipenses 2, versículo 9. Siguiente, siguiente pregunta. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, A en la tierra, B debajo de la tierra, O, C, A y B son ciertas. Bueno, vamos a decirlo juntos para que suene poderoso. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 10. Siguiente pregunta. ¿Quién confesará que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre? A. Los principados. B. Toda lengua. O C. Las naciones. Pues toda, toda, toda lengua confesará que Yeshua, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 11. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente pregunta. Según Juan en su carta, Yeshua o Jesús fue enviado por el Padre como salvador de qué? A. Del mundo. B. De los pecadores. O C. De los justos. Y la respuesta correcta era la A. El Señor envió a Yeshua como salvador del mundo. Primera carta de Juan. 4, 14. Lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién presenta a Jesús como príncipe y salvador en defensa ante el concilio? A. Pablo, B. Pedro, O. C. Juan. Pues en una de tantas defensas, el apóstol Pedro dijo que Jesús era el príncipe y salvador. Hechos 5, 31. Siguiente pregunta. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y vida eterna, salvación o perdón de pecados. Y la respuesta correcta es la C, para el perdón de pecados. Hechos 5, versículo 31. Siguiente pregunta. ¿Quién profetizó sobre Yeshua que Dios lo levantó como poderoso salvador? A. El papá de Juan el Bautista. B. Zacarías. O sea, y B. son ciertas. A. El papá de Juan el Bautista. A. El papá de Juan el Bautista. Y la respuesta correcta es, pero por supuesto. A y B. son ciertas porque Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Lucas 1, 69. Siguiente pregunta. ¿Según Zacarías, de dónde era Yeshua este poderoso salvador? A. De la casa de José. B. De la casa de David. O C. De la casa de Judá. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta correcta era la B. De la casa de David. Linaje de David. Lucas 1, 69. Siguiente pregunta. A. ¿A quién le dijeron? Sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. El Cristo. Se lo dijeron a Pedro, a Poncio Pilato o a la mujer samaritana. Pues esto se lo dijeron a la mujer samaritana. Las personas de su pueblo reconociendo a Yeshua como salvador del mundo y Cristo. Juan 4, 42. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué potestad recibe el que cree en el nombre de Yeshua? A. Ser hijo de Dios. B. La llave del cielo. O C. El don de lenguas. Y la respuesta correcta es ser hijo de Dios. Juan 1, 12. Recuerda a todo el que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Siguiente pregunta. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios. Dios en él y él en Dios. A. Confía. B. Se goza. O C. Permanece. Vamos con toda y la respuesta correcta es. Pero por supuesto. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Primera carta de Juan 4, 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cartas dice que todas las cosas fueron creadas por Yeshua o Jesús? A. La de Judas. B. La de los colosenses. O C. Primera carta a Timoteo. Pues el apóstol Pablo le escribió a los colosenses 1, 16. Que todas, todas, todas las cosas fueron creadas por Yeshua o Jesús. Siguiente, siguiente pregunta. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. A. Los cielos. B. Las alturas. O C. Los dominios. Pues vamos a leerlo juntos para darle sentido. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Colosenses 1, 16. Siguiente pregunta. Sean, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. A príncipes, ve tronos, o sea y ve. Son ciertas. Y la respuesta correcta era la B. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Cristo Jesús, de Yeshua. O para él. Siguiente pregunta. Y Yeshua es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él. A. Comenzaron. B. Son buenas. O C. Subsisten. Y la respuesta correcta era la C. Claro que sí. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él. Subsisten. Colosenses 1, 17. Vamos por la última. Última pregunta. ¿Qué agradó al Padre que habitara en Yeshua o Jesús? A. Toda plenitud. B. Su humildad. O C. La vida eterna. 25 preguntas maravillosas. Espero que hayas aprendido mucho. Te has acercado mucho más a él. Y la respuesta correcta es la A. Toda plenitud habita en él. En Yeshua. En Jesús. En Cristo Jesús. Colosenses 1, 19. Y démosle un aplauso. Hoy sí un aplauso súper fuerte a él. A él. A ese Cristo maravilloso. Recuerda que vamos con una pregunta bonus. La verdad hoy está fantástica. Espérate, espérate, espérate para que la contestes en los comentarios. ¿Cuál es la alabanza con la que más te encanta adorar a Yeshua o a Jesús? Ya mismo puedes contestar. Tenemos un canal maravilloso aquí en YouTube para niños. Tus hijos, tus hermanitos, tus primitos, tus sobrinitos. Los niños de tu iglesia. Se llama Cristo al Comando Kids. Enseñanzas, retos, juegos. Pero todo basado en la poderosa palabra de Dios. Y este otro canal llamado El Pan Diario. Un canal de YouTube que ha crecido maravillosamente. Predicamos, compartimos, enviamos mensajes y lectura bíblica todos los días. Si te gustó este video, compártelo. Dale me gusta. Comenta, por favor. Y síguenos en nuestras redes sociales como Cristo al Comando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!